El jefe del Estado, el presidente Luis Abinader Corona, ayer estuvo de visita en un medio de comunicación, el programa de Maricela Álvarez, y ofreció unas declaraciones que llamaron muchísimo la atención y que han sido tendencia desde anoche. El presidente Abinader, en su intervención en ese espacio televisivo, dice que su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje, y dos de sus hijas, no están de acuerdo con que él se reelija. Que no quieren que él se reelija, no quieren que él continúe dirigiendo los destinos del país. Es entendible que la familia directa de un político, de una persona que ostenta un puesto electivo, no quiera que el padre de familia se dedique en más de un 80% de su tiempo a los quehaceres propios de un puesto electivo, diputado, senador, alcalde, ministro, y en este caso presidente de la República. Eso es legítimo, porque generalmente se le quita mucho tiempo a la familia, no se comparte con la familia, y fechas importantes de los hijos, aniversarios, no se disfrutan en familia, esto por el puesto. Desde ese punto de vista es legítimo, es cierto. Ahora bien, independientemente de todo eso, es el pueblo dominicano el que tiene que determinar en unas elecciones, si quiere al presidente, si desea que el jefe del Estado continúe. El presidente Luis Abinader no tiene impedimento constitucional. Y por el hecho de que él diga que él va, no quiere decir que automáticamente él va a ser presidente de la República. Él tiene que participar en una campaña electoral. Él tiene que enfrentar la oposición política. Él tiene que hacer todo lo que hizo para llegar a la presidencia. En un escenario especial, en un escenario de alianza, entonces, no es que automáticamente él va a ser presidente. Nueva vez, aunque los números le favorecen, las encuestas le favorecen, está muy bien situado, eso no está en discusión, yo creo que es el pueblo dominicano quien tiene que determinar, a través de un escrutinio, a través de las elecciones, si el presidente debe continuar o no. Es el pueblo quien tiene que determinar. El pueblo tiene que comparar esta gestión con otras y determinar en qué gestión la situación económica del país estaba más estable, estaba mejor. cuáles son los puntos luminosos de esta gestión y cuáles son los puntos oscuros y comparar con otras gestiones. Escuchemos al presidente Luis Abinader. Hablando de la familia, ¿están de acuerdo las damas? Mamá, esposa, tres hijas. Si yo voy, si someto esa votación a mi casa, está Raquel y mis tres hijas, nuestras tres hijas, ahí sacaría un voto nulo, o sea, que no votaría, y tres en contra. Un voto que no vota, que es la mujer, me imagino. No, no es la mujer. Ah, no. O sea, que doña Raquel tampoco quiere que usted se relija. Y las otras dos hijas, hay una hija. ¿Y la mamá? ¿Mamá? No, no. Yo hablé de todas sus mujeres. No, sí, sí, pero Raquel y tres hijas tengo. Sí, son cuatro, pero mamá también está. Esa es otra opinión. No, mami no ha hablado con ella. Ok. Entonces, ¿todas están en contra, menos una? Una que no vota, que dice que lo que yo haga, y dos están en contra. Bueno, dos y Raquel. ¿Por qué están en contra? ¿Tú crees que esto es fácil? Oh, no, 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 para nada. Pero usted tenía desde el 2008 queriendo ser presidente. Bueno, yo tengo, para estar aquí, y hacer el trabajo que estamos haciendo, hay que sentir pasión, hay que sentir patriotismo. Bueno, ahí está la declaración del jefe del Estado. Ahora bien, eso no va a depender de la familia del presidente, si quieren que él continúe o no. Repito, será el pueblo. Y yo voy a dejar la pregunta para mis amigos de las redes sociales, de nuestra querida página tan seguida, Telenor. Y ustedes, ¿quieren que el presidente continúe? ¿Quieren que el presidente Luis Abinader continúe dirigiendo el país a partir del 2024? Le dejaré esa pregunta para que ustedes me la respondan en las redes sociales, cuando coloquen este corte, que lo van a colocar mañana. Mientras tanto, legisladores, legisladores con mucha fuerza y mucho entusiasmo, dicen que sí, que el presidente tiene que continuar. Veamos. Legisladores del Partido Revolucionario, Moderno y Aliados llamaron este martes a la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y a las hijas del presidente Abinader a bajar la guardia y apoyar la reelección del mandatario. Yacir y Sánchez en directo desde el Congreso Nacional tienen las reacciones. Adelante, Yaciris. Buenas tardes. Consultados que respaldan la repostulación del presidente Luis Abinader aseguraron que si su familia lo apoya, este en cuatro años más podría llevar a cabo su programa de gobierno con éxito, el cual por razones ajenas a su voluntad no ha podido implementar del todo en la República Dominicana. Todo el mundo no llega a ser presidente, entonces cuando lo tenemos, tenemos que preservarlo. Bueno, a Raquel, a nuestra querida primera dama, queremos hacerle llamado que lo deje participar porque nosotros que apoyamos a él y queremos volverlo a apoyarle a este país, lo necesita. Doña Raquel, que se motive a su esposo, que él va a ganar la reelección fácilmente y que lo apoye. Yo creo que sí, que eso va a ser así. En tanto que los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana indicaron que en lo que va de gestión del PRM es tiempo suficiente para reconocer que esta organización política no debe continuar en el poder. Lo que está pasando en su casa, que de... ¿él tiene cuántas hijas? Dos. Tres hijas, ¿verdad? Hay dos que no quieren que él se le eleje la esposa. Así mismo está en el pueblo, ¿eh? Eso es un ejemplo de lo que dice la sociedad. La sociedad, casi el 50% de la población dominicana, si tuviera los recursos, emigrara del país. Y esa es una realidad que está ahí y nadie se reelige en una situación tan difícil como la está pasando el dominicano. El gobernante tocó este tema en un programa de televisión nacional y de inmediato en las redes sociales, la población se hizo eco, generando memes a favor y en contra. Se recuerda que el propio jefe de Estado había informado que tiene hasta el próximo 17 de agosto para decidir si iría o no a un nuevo mandato de gobernabilidad para dirigir los destinos del país y ser el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Es toda la información que tengo sobre el tema de este... Bueno, ahí están las declaraciones, ¿eh? Por supuesto que los seguidores del presidente quieren que él continúe. Sus amigos, colaboradores, compañeros de partido quieren que él continúe. Pero reitero, es el pueblo que tendrá que determinar si el jefe del Estado continuará dirigiendo el país, aunque él está en el carril de adentro porque tiene muy buenos números.